Hola gente linda y hermosa que está viendo este vídeo, muchas gracias por estar aquí. Hoy te quiero compartir esta receta que son de unas riquísimas quesadillas de Huitlacoche. Es un platillo muy mexicano, pero verdad está delicioso y quiero compartirlo contigo. Bueno gente bonita, para esas personas que no son de México, te platico que el Huitlacoche es un hongo que crece dentro de los granos de maíz. A lo mejor el aspecto no puede ser el más agradable, pero de verdad tiene un sabor muy rico y peculiar. De hecho es considerado como el caviar azteca. Aquí en diferentes estados del país lo podemos conseguir de una manera fresca, pero bueno, si tú donde estás no es común conseguirlo, en Walmart también lo venden enlatado. Aquí mi hermana primeramente está preparando los ingredientes que va a utilizar y esta ocasión la que está cocinando es mi hermana. Me invitaron a casa de mis papás porque ella iba a hacer este riquísimo platillo, desgrano tres elotes, está picando muy bien unas ramitas de pasote fresco. Y nos fuimos tempranito a un mercado ambulante o un mercado sobre ruedas, aquí se llaman así en México, y consiguió 300 gramos de Huitlacoche. Mira los ingredientes que hoy voy a utilizar son 300 gramos de Huitlacoche, 3 elotes desgranados, epazote al gusto que es aproximadamente como un puñito, 3 jitomates o tomates rojos picaditos y media cebolla picada. También va a utilizar 2 kilos de masa, 3 dientes de ajo picado, 2 cucharadas de caldo de pollo en polvo, que si bien tú puedes sustituir por sal, 2 chiles serrano, que es totalmente al gusto, y medio kilo de queso asadero. Aquí ella va a cocinar aproximadamente para 8 o 10 personas, por eso son bastantes ingredientes. Y bueno, lo primero que hizo fue en un sartén, puso solamente un poquitito de aceite y empezó a dorar el ajo, pero estuvo moviendo constantemente para que este no se fuera a quemar. En cuanto el ajo se ablandó o cambió de color, bueno entonces, vertió la cebolla y también estuvo revolviendo muy bien. Te platico que esos mercados ambulantes o mercados sobre ruedas, que aquí en México es muy común en diferentes estados, se ponen un día a la semana en diferentes colonias o en diferentes cuadras, y los vendedores que vienen ahí, casi todos los productos que traen los siembran o los cosechan ellos mismos y son productos bien fresquecitos. Si un día quieres que te enseñe cómo son los rodantes de aquí por donde yo vivo, bueno, con mucho gusto te lo grabo. Y mira, aquí también ya puso los 3 jitomates picaditos, revolvió muy bien y entonces va a sazonar con el caldo de pollo en polvo. Que si a ti no te gusta usar este tipo de sazonadores, bueno, puedes sustituir perfectamente por sal. Y bueno, siguió revolviendo todo muy bien. Todo esto se está cocinando a temperatura alta, por eso es que le está moviendo constantemente o está cuidando bien todos los ingredientes. Y ahora va a pasar a poner el elote. Elote fresco, desgranado. Y aquí en México consumimos mucho maíz o mucho elote, nos encanta. Déjame en tus comentarios qué es lo que consumen más allá donde vives o si te gusta acá la comida mexicana. Después de que el elote ya está un poquito blando, aproximadamente revolvió por 2 minutos. Bueno, entonces ahora sí va a poner el huitlacoche. Lo está incorporando muy bien. Esto ya empezaba a oler bastante rico en la casa, pero cuando puso el epazote, ay no, fue un aroma delicioso. Ojalá tú puedas conseguir también el epazote fresco, le da un sabor riquísimo. Y bueno, ya si no pudieras conseguirlo y quieres hacer esta receta, puedes ponerle cilantro. Ya cuando puso el epazote, estaba aromatizada toda la casa, olea riquísima. Y bajó la llama y tapó y me dijo que lo íbamos a dejar ahí 3 minutos. Y bueno, aquí ya habíamos sacado una porción de huitlacoche guisado para los que no querían comer chile. Y ya lo que quedó en el sartén. Entonces a eso ya le puso el chilito serrano bien picado. Y entonces ahora sí, en una tortillera, se agarra una bolita de masa. Se hace la tortilla. Y pone una porción generosa de huitlacoche. Y ahora sí, con quesito asadero. Estas quesadillas las puedes hacer fritas. O si bien, puedes hacer primero la tortilla al comal, poner los ingredientes y dejar a que el queso se gratine. Pero la verdad, hoy aquí la familia quisimos comernos las frititas. Quedan riquísimas. Y bueno, ya cuando están así, se ponen en aceite. Y se cuidan muy bien. Se les pone aceite arriba para que se empiecen a cocinar de una manera parejita. Y ya cuando está bien cocida de un lado, pues se voltean. Miren. Y pues así se van haciendo todas las quesadillas que nos vayamos a comer. Bueno, en esta ocasión las acompañamos con una rica ensalada de lechuga, tomate, cebolla, queso fresco y crema. De verdad quedan riquísimas. O mira, también las podemos abrir así, ponerle su lechuguita dentro y salsa. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Ojalá la puedes hacer. Créeme, es de los platillos más ricos que yo he probado y disfrutado. Este, platícame si te gustó, platícame qué opinas de la comida mexicana. O aquí si vives en diferentes estados de México, si puedes conseguir estos ingredientes con facilidad. De verdad te agradezco muchísimo que te hayas quedado este video, que te hayas quedado hasta el final. Y bueno, ya sé que te gustan más los videos de decoración, pero de vez en cuando voy a estar compartiendo también una que otra receta porque me encanta la cocina. Gracias por estar aquí. Te deseo un feliz día y hasta pronto.